La literatura deja de ser el lugar donde podría encontrarse el yo para ser el lugar en el que se pierde. La literatura deja de ser el lugar donde podría encontrarse el yo para ser el yo para ser el yo para ser el yo. ...un pupitre de esos que yo usaba en mi escuela primaria. Sobre el pupitre, una maleta de cuero con un globo A. ¡Suscríbete al canal! No hay nadie más. Lo reviso. Miro a un lado y a otro. Me sugerjo en un sentimiento de... No hay nadie más. ...espacio en alguno de los límites... Brazos, brazos que me acarician, que tocan mi rostro... ...que bajan hasta las piernas y vuelven a subir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!